hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo estoy arrancando un nuevo viaje en esta oportunidad vamos para mar del plata república argentina junto con otro compañero de viaje que se me une un poco más adelante la idea original hace pocas horas era hacer una primera etapa con una escala en la ciudad de campana y al otro día hacíamos el trayecto final en la segunda etapa hacia mar del plata pero bueno anoche de este compañero de viaje el amigo walter propuso parar en capilla del señor de buenos aires creo que llamaba así el lugar parece que hay una moto capilla y otros alojamientos porque bueno hay una concesionaria y este compañero quiere comprar un parabrisas para la moto y parece que el hombre que se lo vende desde ahí de ese lugar y bueno le comentó que hay alojamiento en ese pueblo y bueno vamos a parar ahí en lugar de parar en en campana y al día siguiente seguimos rumbo a mar del plata voy a parar en la petrobras de ciudad del plata que está un poco más adelante ahí me encuentro con el amigo walter que ya debe estar ahí debido a que el viaja nada más y nada menos que de una pachache de un milagro 400 bueno estoy llegando a la petrobras lo que sería digamos el punto de partida de este viaje podría decirse de que está está nublado está medio medio amenazante de hecho había pronosticado precipitaciones por suerte por ahora no nos ha agarrado el agua creo que no vi ninguna dominar 400 esperemos a zafar de la lluvia vamos arriba bueno esto lo van a dejar así pongan algún monumento aunque sea medio pedorro no sé no sé alguna fuente alguna alguna cosa pero arriba queda feo eso ahí che vean allá la cantidad de paneles solares que instalaron lo cual es que cada vez veo más más seguido en en las estaciones que se abastecen a base de energía solar al menos en parte miren quien llevó el motoquero rudo con su dominar 400 equipada full alforjas top case para brisas aunque se va a venir con un para la brisa mejor que ese que dice todo bien acabo de llegar qué hora son qué hora son vos que tenés reloj en el tablero bien perfecto miren quien llegó el amigo leo otro motoquero rudo que nos va a estar acompañando a algunos kilómetros estamos acá en la petrobras de ciudad de plata con el amigo walter que fue a echar un clorito xr 300 que máquina que máquina infernal bueno a montar el equipaje como pueden ver traje bastante poquito es esta mochila capa esta idea es una mochila específica para moto de 30 litros una mochila estanco es impermeable y mi clásico bolso de tanque gibbie que ustedes ya conocen esta vamos a colocarnos todo bueno vamos a arrancar viaje vamos a a resechear el trip acá porque este va a ser el punto de partida ahí tenía 41 kilómetros hiciste tuyo ahí ya vi eh si desde que eh desde que cargué en hasta la última vez y vieron que ahora con el bolso de tanque tengo encendido automático eh recién giré un poquito de menillar así pac y y se encendió porque pega es un garrón esto pasa que no tengo no tengo espacio en la moto tengo espacio para meter este mucha cosa bueno arrancando ya está el amigo Leo así que bueno vamos a ir hasta San José ahí nos despedimos del amigo Leo y después la próxima parada seguramente la hagamos en Cardona Walter consiguió un pique para cambiar dólares a pesos argentinos ni bien pasamos el puente internacional la primera estación que vemos del lado argentino el tipo parece que cambia cambia la plata ahí y parece que eh toma los dólares a a buen a buen hace un buen cambio vamos a ver a cuánto lo toma y si podemos hacer negocio ahí porque nos decía otro compañero que también que anda mucho por esa zona por Gualeguaychú porque tiene familia ahí que es muy difícil en esa zona conseguir que te cambien dólares a pesos argentinos así que bueno veremos qué pasa vamos a estar unas tres cuatro noches en Mar del Plata la idea es llegar allá y bueno eh buscar algún hotel este que tenga buen precio en esta oportunidad no no tenemos nada reservado con antelación así que bueno será cuestión de recorrer un poco y y buscar algún hotelcito económico que esté potable alguna cuevita algún cuchitril así que bueno no sé si ven ahí cómo destella la luz de freno de Walter problema que siempre le había las Pulsar 200 me acuerdo y veo que lo siguen teniendo ahí ven cómo cómo está en falso contacto ahora cuando paremos se lo voy a comentar seguro que la cago a palo la cago a palo transitando la divertidísima Ruta 1 y estamos presenciando un momento épico una curva vamos tan rápido que el amigo Leo no nos puede alcanzar la Honda XR300 no es capaz de alcanzarnos estoy tratando de divisarlo a través del espejo retrovisor pero no sé si si lo llevo allá allá ya lo veo penitas se ha quedado bastante atrás Leo por algún motivo bueno tomando Ruta 3 rumbo a San José bueno estamos a 13 kilómetros de San José re tranqui por ahora el viaje bien de bien el viento tranqui ojalá que siga así todo el viaje verdad los monstruos que me acompañan vienen un poco más atrás no logran igualar la velocidad vertiginosa la llenita veloz ya me están doliendo un poco los hombros debido a que traje la mochila si bien es una mochila de motos una mochila que tiene todo un espaldar para que quede bien bien fijada la espalda y bueno igual quizá por la falta de costumbres o sea que hace años que no suelo hacer viajes en moto con mochila ya me están doliendo los hombros y eso que voy haciendo no llego a los 100 kilómetros recorridos entre los 70 y 80 kilómetros de viaje pero bueno el tema que las alforjas recuerdan que había hecho unos soportes que no estaban de todo bien las alforjas no quedaban bien se las llevé al herrero para que les hiciera a los soportes una base horizontal movible ¿verdad? es una base que va se contrae cuando no están las alforjas colocadas y se baja para colocar las alforjas para que queden derechas a 90 grados y bien amuradas pero bueno se complicó para ir a buscarla porque el tipo el fin de semana pasado no estuvo no sé qué no estaba y bueno yo después tampoco pude ir y se complicó no dieron los tiempos así que lamentablemente no las pude traer para este viaje por el tema de los soportes y el baúl en esta moto no pienso usarlo me cuesta mucho subir y bajar la moto me desestabiliza esta es una moto alta que no es muy pesada y tiene el centro de gravedad alto y si le pongo peso atrás me desestabiliza no me suma el baúl en esta moto lamentablemente a menos que por ahí sea un baúl más chiquito con que tenga menos peso pero ni tampoco porque rompe las pelotas para subir y bajar de la moto así que bueno la idea es usar el bolso de tanque con las alforjas cuando tenga ya los soportes bien hechos para poder poner las alforjas correctamente espero ya para el próximo viaje poder tener todo pronto seguramente acá vamos a despedir a Leo no sé si van a parar acá o en o en la próxima estación a ver no seguramente van a parar en la que tiene el monumento al motociclista estamos entrando ya a San José Leo cambia de moto cada tres meses pero lo que nunca cambia es su clásico bolsito Gibby que usa siempre en el colín dale dale neutro de mierda ahí está ahí está me están haciendo bullying acá Walter y Leo porque este pantalón tiene un poco de licra entonces cuando me bajo de la moto me queda medio medio levantado manga de soretes bueno acá Leo se está dando vuelta ya se va si no la mujer le pega y bueno Walter y yo seguimos ya le comenté del temita de la luz de freno que le queda prácticamente todo el tiempo encendida le puse un artilugio ahí un plastiquito ahí en la leva no sé qué para que bueno para que no se presente ese para que no se active el sensor que hace que se prenda la luz de freno vamos a ver si le funciona por suerte yo tengo zanela y esas cosas no pasan seguimos viaje está el monumento al motociclista que ha sido punto de partida y punto de finalización en algunos de mis videos de otros viajes anteriores qué es eso es cartón para reciclar parece bueno vamos arriba próxima parada cardona a unos 120 kilómetros de acá más o menos bueno está más fuerte el vientito la verdad se está rompiendo un poco las pelotas abacando un poco la moto tengo el viento cruzado de izquierda a derecha bueno vamos a tomar la ruta número 23 ahí vemos el indicador estamos a 71 kilómetros de la ciudad de cardona que va a ser nuestra próxima parada o sea bastante tiempo que no hacia la ruta 23 bastante linda la verdad bastantes curvas está en buen estado kilómetro 105 ahí veían el mojón en la ruta 23 rumbo a cardona el vientito está ayudando está ayudando ahora porque voy voy a unas 7000 vueltas y voy entre 95 y 100 de tablero impecable walter debe estar contentazo estaba comentando walter que la dominar tiene un tanque de 13 litros nada más fíjense que esta moto que es 200 trae un tanque de 12 y la dominar 400 trae un tanque de 13 poca autonomía y más para una moto que está bastante enfocada a lo que es el turismo ¿no? vaya deben estar los fanáticos de vallage hijo de puta miren lo que está diciendo está criticando la dominar hay que matarlo se debe estar acordando de toda mi familia uy la dominar tiene poca autonomía mentira de hecho es una de las cosas que se le criticó a la primera generación de dominar y cuando hicieron la 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 segunda versión la versión actual la nueva no se mejoró y sigue igual me acuerdo que estaba viendo un video del pay el gorrito pay que justamente comparaba la dominar anterior con la dominar actual y el tipo contaba que habían estado los indios varias veces en argentina conversando con la gente con los usuarios tomando nota de las las críticas constructivas que los usuarios les transmitían para tener en cuenta las mejoras a realizarle a la siguiente versión es decir la versión actual la segunda versión de la dominar y bueno una de las cosas que no pudieron mejorar fue justamente eso el tema de la autonomía porque decían los indios que no podían agrandar más el tanque porque era complicado que había que rediseñar toda la moto no sé qué y bueno parece que sigue teniendo la misma autonomía que la versión actual que alguno me corrija por supuesto si me equivoco por cierto muchos de ustedes habrán sorprendido a ver a Walter en la dominar ya que hasta el video anterior y en los últimos videos en los que había aparecido estaba con la XRE 300 ahora volvió a dominar esta es su segunda dominar pero bueno él me comentaba que ya la Honda andaba cerca de los 30.000 kilómetros y esta moto la compró con 3.000 kilómetros entonces bueno le convenía hacer ese negocio para ir manteniendo una moto con pocos kilómetros la cual seguramente le va a hacer algunos miles de kilómetros y la va a volver a cambiar porque bueno está bien él las va cambiando para mantener siempre digamos las motos sin tener mucho kilometraje de manera que empiecen los problemas haya que comenzar a gastarles mucho dinero y por supuesto sean mucho más difíciles de vender de negociar de cambiar así que bueno yo la verdad teniendo un Honda que se re 300 ni en pedo lo cambio por una Avenger por una perdón por una Dominar y mucho menos por una Avenger me parece mucho mejor moto porque bueno por el estilo de moto que a mí me gusta mucho más porque es una mecánica muy sencilla muy confiable es una moto brasilera se consiguen los repuestos por dos pesos incluso a la hora de tener que hacerle el motor a esa moto es muy barato se consiguen los repuestos en Brasil ni siquiera adquirir a la frontera uno los pide por hace una llamada telefónica gira la plata y al otro día tiene los repuestos en la agencia o incluso en la puerta de su casa pero bueno yo ni loco ni loco cambio esa moto yo si llego una XR300 me la quedo me la quedo pero bueno bueno estamos a 57 kilómetros de Cardona y 177 de Fraiventos que es la última ciudad antes de cruzar el puente internacional e ingresar a la República Argentina estamos en la zona de Sierra de Mahoma que está allá es un atractivo turístico que está bastante bueno he venido en un par de ocasiones es una zona que bueno se compone de pequeñas sierras cubiertas de rocas hay cabalgatas para hacer entre las sierras es una zona que es bastante amplio el trayecto está bueno tiene un parador con servicios no me acuerdo cuándo es que está la entrada ahora pero está bueno el lugar bueno primeros 100 kilómetros de viaje tomando como punto de partida Ciudad del Plata que es donde nos encontramos con cual trileo vamos arriba que nos quedan un poco más de 900 kilómetros para llegar a Mar del Plata disfrutando de las curvas de la 23 excelente esta ruta la verdad sumamente disfrutable damas y caballeros damas y caballeros kilómetro 134 de la ruta 23 kilómetro 144 de la ruta 23 la verdad que es el trayecto súper disfrutable excelente muy good jerámica el silvestre muy bueno estamos en el pueblo de Ismael cortinas así que bajamos un poco la velocidad 30 kilómetros para Cardona 161 kilómetros para la Puente Internacional la verdad que se han pasado muy rápido estos kilómetros porque han sido súper disfrutables por esta ruta y cuando se disfruta la ruta los kilómetros se pasan volando y por suerte hasta ahora no ha habido casi ningún camioncito rampiando las bolas me viene a la mente el tema de los camiones cuando vi ese autito Suzuki alto creo o algo de eso me acordé del tema de los camiones cuando vi el autito al Suzuki porque bueno los camiones se te ponen adelante no van a más de 80 tenés que estar ahí buscando el momento justo para hacer un rebase ahí es cuando más se extraña una moto potente que tengas un buen resto para que pasar a alguien sea un segundo en esas situaciones es cuando más extrañás una buena motorización una buena potencia y bueno como el autito estaba que día 70 menos y se me puso adelante bueno ahí recorré el temita de los camiones que rampen bastante las pelotas como pueden ver hay mucho camión en esta ruta pero en sentido contrario por suerte desde que tomé la 23 que no he tenido que rebasar a ningún camión al menos hasta ahora bueno 146 kilómetros recorridos desde el punto de partida unos 170 desde que salí de casa seguimos por la 23 rumbo a Cardona la verdad que está haciendo bastante frío yo cuando paramos en San José me había sacado la camperita que tenía debajo de la campera de moto pero la verdad que me la voy a volver a poner porque está haciendo frío también los guantes así que bueno habrá que volver a a ponerse más abrigo 2 kilómetros para Cardona va para arriba bueno parece que el plastiquito en la leva funcionó porque parece que la luz de freno de Don Walter se tranquilizó ahí está bueno vamos a cargar hasta acá voy a descansar un poquito aunque dudo que acá haya una estación digamos de esas que tienen cafetería y todos los chiches a ver ahí tiene unas mesitas ahí para sentarse afuera ahí tranqui a ver ¿quién viaja cada uno enano? ¿quién viaja? miren esa casa rodante nunca había visto che Walter che Walter es para es para enanos llenalo llenalo por favor si no abro el tanque difícil si no hubiste sido algún enano adentro de de la carcilla bueno primera recarga de combustible 470 pesos 8.5 litros bueno amigos desde Cardona vamos cerrando por acá este primer video de este motoveaje a Mar del Plata nos quedan bastante más de 800 kilómetros de viaje la verdad que hasta ahora espectacular me decía Walter que la moto le viene dando unos 40 kilómetros por litro de hecho él cargó 350 pesos yo cargué 470 pesos porque claro a esta velocidad la Dominar va cagada de risa y obviamente que el consumo de combustible va a ser excelente yo tengo que exigir la moto un poco más y bueno obviamente que me va a rendir bastante menos pero bueno quédense por ahí que pronto se viren más videos de este viaje a Mar del Plata nos vemos en el próximo video chau chau